Y antes de su acto de presencia, asociación de charros, Villa de Jerez, engalanada por las escarabuzas que encabezan dicho contingente. Esto es, desfile de la Revolución Mexicana, en su edición 113. ¡Gracias! Les pido que no se muevan, por favor, la gente, que no se muevan. Y a todos los presentes, les quiero pedir un fuerte aplauso de verdad para quien cierre el contingente. El equipo de limpia del municipio, fuerte que se escuche el aplauso, el reconocimiento a ustedes, gracias, gracias totales, de parte tanto de la gente que les está aplaudiendo, así como de la administración. Gracias al gran equipo de limpia, que sin ustedes esto no estaría luciendo. Gracias, gracias equipo de limpia. Estos aplausos son para ustedes en agradecimiento. Gracias, de verdad. Gracias.